Vamos a hacer un problema correspondiente a selectividad de física nuclear Tenemos un núcleo de radio De número atómico 88 y número másico 226 Recordemos que el número másico es el número de protones más el número de neutrones Y el número atómico, el número de protones, emite una partícula alfa Y se convierte en radón Recordemos que la partícula alfa es Un átomo de helio, 2,4 Por tanto los números correspondientes al radón son 86 y 222 Escriba la reacción nuclear correspondiente y calcule la energía liberada en el proceso Para calcular la energía liberada en el proceso Tenemos que tener en cuenta las masas que actúan Entonces la masa del radón que nos da es 226,025406 La del radón es 222,017547 Y la del helio es 4,002603 Si sumamos las masas del radón y el helio Nos queda 222,017547 más 4,002603 Nos da 226,0175472 Observa como hay una diferencia de masa Esa diferencia de masa se ha convertido en energía Entonces vamos a restar las masas que nos da 226,025406 Y nos da 5,256 por 10 elevado a menos 3 unidades atómicas Para saber que energía supone esa masa Tenemos que usar la famosa ecuación de Einstein Perdón, Einstein Es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado Pero primero tenemos que convertir la masa a kilogramos Por eso nos dan cuánto pesa una huma Una unidad de masa atómica Son 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos Partido una unidad de masa atómica Esto nos da que la masa que se ha convertido en energía Es 5,256 por 10 elevado a menos 3 Por 1,67 exponente a menos 27 Y esto da 8,77752 por 10 elevado a menos 30 kilogramos Por tanto la energía liberada es esa masa Por la velocidad de la luz al cuadrado Que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo Al cuadrado Por 3 exponente 8 Al cuadrado Esto es 7,9 por 10 elevado a menos 13 Julios Este es un tipo de ejercicio que también había que ver ¿Vale? Y ya lo hemos hecho Y luego nos piden A menos 13 Julios Y ahora nos dan La constante de desintegración Del radón Perdón, del radio Nos dan la alfa del radio Perdón, la lambda del radio 1,37 por 10 elevado a menos 11 Segundo a la menos 1 Calcule el tiempo que debe transcurrir Para que una muestra Reduzca su actividad A la quinta parte ¿Vale? Eso quiere decir Su actividad quiere decir Que la masa que queda Es la quinta parte La masa radioactiva que queda Es la quinta parte de la que había al principio Por tanto De esta fórmula Es similar Al cálculo del periodo De semidesintegración ¿Vale? Quedaría Un quinto Igual a elevado a menos lambda por t Podemos escribir Que 5 es igual A elevado a lambda t Usando las propiedades de las potencias Y haciendo logaritmo neperiano en los dos miembros Me queda logaritmo neperiano de 5 Es igual a lambda por t Así que el tiempo que tiene que pasar Para que disminuya su actividad En una quinta parte Es logaritmo neperiano de 5 Partido lambda Que es 1,37 Por 10 elevado a menos 11 Logaritmo neperiano de 5 Dividido 1,37 Exponente menos 11 Queda 1,175 Por 10 elevado a 11 Segundos Para pasarlo a Horas Habría que dividirlo entre 3.600 Para pasarlo a días Habría que dividirlo entre 24 Y para pasarlo a años Habría que dividirlo entre 365,25 Son 3.722 Coma 63 años Aproximadamente Color ничего Aproximadamente Gr